Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, este soy yo en el día de mi cumple, rodeado de amor, rodeado de afecto, rodeado de cariño. El mismo que se fue de Bolívar hace muchos años, cuando tenía 10 años, para traer a mi papá a Capital Federal y lamentablemente que después lo perdiera. Soy el mismo que empezó allá sirviéndole los sándwiches prácticamente como cadete a José María Muñoz y a todo el equipo de Radio Rivadavia. Soy aquel que encontró un día a Juan Alberto Badía en mi vida y le agradezco todavía el día de hoy haberlo encontrado, haberlo conocido, quien me abrió las puertas de la radio y de la televisión. Soy el que conocí un día a Gustavo Yankelevich, que me dio la gran oportunidad de estar en Telefe y empezar a la medianoche con Videomatch. Soy una persona sumamente agradecida, agradecida por todo el cariño, por todo el amor que me dan, rodeada de afecto permanentemente. Hoy es increíble, no hago más que recibir muestras de amor y de cariño, así que gracias. Gracias a todos por estar ahí siempre, por tanto cariño, por permitirme entrar en sus casas desde hace tantos años y permitirnos compartir este vínculo que nos hacen ya prácticamente ser familia. Así que gracias, porque estoy pasando un cumpleaños maravilloso. Gracias.